En la comuna de San Pedro se desarrolló el taller interactivo para niños Peatón Seguro. La iniciativa organizada por la empresa AgroSuper y Carabineros de Chile busca enseñar medidas básicas en la prevención de accidentes. La campaña tiene como finalidad que los escolares que viven, transitan cerca de una carretera o una vía de alto tráfico se conviertan en peatones seguros. Es el caso de los alumnos de las escuelas de la comuna de San Pedro de Melipilla, donde existe un riesgo permanente por el alto tráfico de autos y camiones en las carreteras. Los establecimientos que participaron de la jornada de prevención fueron Escuela El Prado, Escuela Corneche, la Escuela Santa Rosa y la Escuela Yancay, las cuales están expuestas a la orilla de una carretera, lugar donde hay gran tráfico vehicular, lo que aumenta las probabilidades que se produzca un accidente. Siempre está llano a cooperar en todo lo que sea enseñanza, ya sea vial, ambiental, especialmente los cursos menores que hay acá en la comuna, que siempre son los de primero a cuarto o en algunos casos hasta octavo. Y es la edad justa para enseñarles las medidas de seguridad que tienen que tomar en la parte vial. En esta ocasión se preparó una actividad especial para los diferentes establecimientos educacionales, el cual contempló una obra de títeres para que los niños aprendieran de manera entretenida y educativa los consejos preventivos que entregó Carabineros de Chile a los alumnos, profesores y personal docente que participaron de esta iniciativa. Así, 250 niños se rieron, gritaron, bailaron y arreglieron de manera lúdica a reconocer situaciones de peligro y cómo enfrentarse a ellas, pero también a entender con personajes cómo ellos mismos pueden cuidarse frente a una situación de riesgo con tan solo marcar el 147. Me parece muy bien porque nosotros por otra vía no tenemos esta instancia de proyecto, entonces es bueno que AgroSúper nos ayude, nos coopere en ese sentido. Y bonito y yo sé que fue muy educativo para los niños. Es muy importante, sobre todo en esta zona, el peatón seguro, que es lo que acabamos de hacer, el programa que hicimos en las cuatro escuelas, porque los niños caminan por la calle, hay camiones, hay autos que pasan rápido, no hay mucha señalización, no hay semáforo, entonces les enseñamos escuela por escuela con un video de seguridad vial, cuál es el comportamiento adecuado de los niños en la calle, para que estén a salvo, para que no les pase nada. En el taller también se premiaron los niños ganadores del concurso de dibujo, que incluyó la temática seguridad vial, ya que es importante señalar que los niños de las escuelas de San Pedro han participado activamente de estas y otras iniciativas educacionales preventivas que la empresa AgroSúper está desarrollando en la comuna. Gracias.